Las bolsas europeas prosiguen su lenta caída de los últimos días, aunque el IBEX 35 de Madrid apenas se mueve. En ello es posible que influya el hecho de que la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años respecto a los alemanes haya bajado de los 150 puntos por primera vez desde el verano de 2010. Además, los intereses en este mercado secundario se sitúan en su mínimo histórico con un 2,94%. Es algo que denota la mayor confianza de los inversores en la deuda española, en un día en que también se supo que el paro en el país bajó en abril en 111.000 personas respecto a marzo. Es el mejor registro de la serie histórica en un mes de abril, aunque sea a costa de perder población activa. Por otra parte, a la espera de la reunión el jueves del Banco Central Europeo, el euro se vuelve a acercar a 1,40 respecto al dólar en su mayor nivel en un mes.